Vicky, finalmente hemos llegado aquí a Casa de Lomata, por si tú me dijiste que en este lugar hay un panorama imperdible para todas las mujeres. Realmente imperdible, Connie, porque el tema de la ropa es un tema que es importante para todas nosotras, incluso para las mujeres de la antigüedad. Estamos en una exposición vestida 100 años que está demasiado buena, así que ¿vamos a verla? Vamos, acompáñenme. ¡Hola, Loretto! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Muy bien. Cuéntanos, ¿quién nos vamos a encontrar aquí? Porque vemos que vestidas 100 años de moda. Bueno, vestidas es una exposición de 30 vestidos originales de mujeres de la ley chilena y a través de un pedacito del armario femenino de la época podemos conocer parte de nuestra historia, así que las invito a verlos. ¡Ven a verlos! ¡Ven a verlos! La mujer medía máximo un metro y medio. ¿Un metro cincuenta? Un metro cincuenta es la más alta. El vestido esmeralda, que es uno de los más imponentes por su color, un color muy difícil de conseguir, pertenece a Isidora Goyenechea, una de las mujeres más ricas del mundo en su época. Casada con Matías Cauciño fueron los dueños de la mina Carbón de Lota. Vestido color esmeralda, es el más caro de la colección, pues perteneció a Isidora Goyenechea, una de las mujeres más ricas de la época y dueña de las minas de Carbón Lota. Contrajo matrimonio con Matías Cauciño. Y era una época de tanta ostentación como de tantas ganas de mostrar que el marido de esta señora, recordemos que era muy feo quedarse soltera en esta época, entonces todas casadas, el marido de esta señora muchas veces preferían invertir en un vestido para la señora que en un mueble nuevo para la casa. Estos vestidos, a diferencia de los primeros que vimos, son obviamente mucho menos ostentosos, brillan muy poco, es porque son vestidos de interior. Vestido color pastel, estas prendas con tonalidades más claras eran ocupadas por las mujeres para salir los días domingo de paseo en el siglo XIX. Así como estas mujeres se vestían en la casa así, así como uno de repente se viste con unas patas y una cuadera en la casa para no salir, un domingo en la tarde, mujeres se tenían que poner... Obviamente dependía de la cantidad de riqueza que tuviera la mujer. Estamos hablando que la élite chilena era una de las aristocratas más pobres de América. Esto me imagino yo que son para ir a un entierro, ¿no? Porque... Con todos negros. Vestidos de luto eran los más elegantes de todos. Las mujeres podían pagar una fortuna por estos vestidos, ya que el luto duraba seis meses. Son vestidos de luto, efectivamente. Sí, sí. Y llama mucho la atención lo bonitos que son para el luto. Y eso responde a algo bastante simple. El luto en la época se guardaba por lo menos seis meses. Estaba, por ejemplo, con la mujer sexy, con la Marlene Olivari de la época, como con una chica que le gustaba... Bueno, en su casa tenía que hacerlo de partida. Afuera no, pero usaban, tenían miles de recursos y aquí es lo más irónico. Estaba prohibidísimo que mostraran las piernas porque era como catalogado lo más sensual del cuerpo femenino. Pero en estos vestidos, las pechugas le llegaban hasta la tráquea, más o menos. Sí, oye, qué impresionante. De hecho, aquí, por ejemplo, en este vestido morado se nota y mira el tamaño de esa cintura. Vestidos de fiesta. Los encajes y escotes eran parte de estos diseños. Los vestidos de fiesta eran... Ya que era muy mal visto. Bueno, la monja es muy especial porque es el hábito de una hospitalaria San José. Vestidos de fiesta. Las religiosas debían vestirse así, incluso con la cabeza tapada en pleno verano. Es la primera congregación chilena. Es de 1900. Es un hábito completamente original. La capa es de lana merino. Lo usaban invierno y verano. En verano, un calor. En verano, un calor horrible. Bueno, muchas congregaciones de monjas cuando tenían la ceremonia de toma de hábito, en el fondo cuando se convertían en monja, se vestían de novia y se casaban con Dios vestidas de novia. Y ahí viene este vestido entonces. Vestidos de novia. Un corset fino y delicado, siempre acompañado de una falda, era el vestido de novia en 1800. La tradición era casarse de blanco. Y las religiosas se casaban con Dios usando esta prenda. Y además, es parecido al vestido de novia de la Connie Roberts. Cuando la Connie se casó tenía una cosa parecida, ¿cierto? El mío tenía un poco más de rococó. Por lo general son todos en un solo tono. Pero este lo encuentro... Es un vestido, no sé si para usarlo hoy día. Vestido a rayas. Este diseño con rayas pertenecía a uno de los vestidos más ostentosos de la época. Lo usó Eugenia Wicci, amiga íntima del pintor Pablo Picasso, quien también la retrató. Pero me parece más moderno a la época. Este vestido perteneció a Eugenia Wicci. Eugenia Wicci fue una mujer muy importante en la ley chilena. Una reconocida mecena a nivel mundial. Muy amiga Pablo Picasso. Picasso la pintó en muchísimas ocasiones. En este momento hemos tenido la suerte de encontrarnos aquí en esta exposición con los dueños de estos maravillosos vestidos. Y también agradecerles porque esto está abierto para todo el público. Por supuesto. Cualquier persona puede venir aquí a esta Casa de la Mata a conocer parte de nuestra historia y parte de lo que usaron nuestros antepasados. Gracias. ¡Gracias, chiquillas! Hacemos horas aquí en matemáticas. Te acompaña y la Vicky y la Connie se lucieron. Porque fueron a una muestra histórica, pero que además es muy interesante, muy bonito. Oye, era súper entretenida. Eran todos los vestidos de mujeres de la elite antiguo, desde el año 1800 y tanto, ¿cierto, Connie? Pero ¿sabes quiénes llamaban? ¡Me ha apretado! La atención de partía. Hay una cosa bien impresionante. Todos los vestidos eran chiquititos porque nos contaba la curadora de esta exposición que las mujeres de esa época medían un metro cuarenta, un metro cincuenta. Muy bajita cuenta. Sí, es que entonces todos los vestidos eran súper, súper chiquititos. Y una de las cosas impresionantes que me llamó mucho la atención con la Connie era el tamaño de las cinturas de estas mujeres. ¿Pero cuánto era? Cintas, cincuenta centímetros. Es como cuarenta y cinco, cincuenta centímetros. Lo que es haber comido sano. ¿Sabes qué? Hemos crecido, pero hemos bordado también las chiquititas. Hemos crecido para todos lados. Oye, yo quiero contar una cosa. Que estos vestidos que estamos viendo pertenecían a la elite de nuestro país. O sea, Isidora Goyenechea. Era gente que tenía mucho acceso a comprar afuera. Todos estos vestidos venían de Europa. Nada se fabricaba acá en nuestro país. Entonces nosotros le preguntamos, bueno, ¿pero cómo lo hacía la gente que no tenía recurso? ¿Y cómo se vestían? Se vestían con colores tierra. Café. Con colores café, negro, beige, color crema. Eso quedó en chile. Y lo que usaban eran siempre vestidos largos porque la mujer nunca podía mostrar las piernas. Y tampoco las pechugas. Si se fijan, son todos como bien tapaditos. ¿Cuántas capas tiene cada vestido? Porque se ven como pesados. Sí, se ven pesados. Nos contaba ahí la curadora que, bueno, todas las mujeres ocupaban, bueno, la ropa interior, una en agua. Y algunos de los vestidos que habíamos en la barra tenían una especie de falcete, creo que se llama. Lo falso. Falso eso. Que era una especie de alambre que le da esta forma al vestido. Pero que además era divertido porque para sentarse, nos contaban que en la época tenían que ampliar los sillones y todo. Para que las mujeres pudieran sentarse con esa tremenda armatoste. Es una locura. Es una cosa impresionante. Ahí encima el vestido. ¿Y hay que poner solo el corsé o necesitaban ayuda? No, necesitaban ayuda. Lo que tú dices, la cintura era tan chiquitita. Que las tenían que ayudar a cerrarse el corsé para que el vestido te cupiera. ¿Cómo la hacía alguien más gordita? Les quiero mostrar una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Habían unos caballos. O sea, unos caballos. Es que no, no tiene que ver con caballos. Tienen unas colas que les salían de acá. Por ejemplo, en los del luto salen. A ver si el señor director se lo puede mostrar. Que esto les salía como si fuera un caballo. Andaban para arriba. Andaban así. Claro. Así. Esta era la postura en que parecía. A ver, es que la cama... Sácate que se... ¿Es necesario? Sí, no, sí. Es totalmente necesario. Totalmente necesario. Oye, pero... Entonces se ponía... Pero hacía anda... No, no, no. El vestido estaba hecho como en la columna derecha. Pero le salía una cola de caballo. Exacto. Mira. Bien pronunciada. Bien pronunciada. Que eso sí que llamaba la atención porque era imposible sentarse. A ver si lo... Ese era el del luto, ¿no? Ese era del luto. Duraba como seis meses. Sí, exactamente. Desde los seis meses. De ahí en adelante. O sea, una mujer podía estar de luto todas sus días. Y toda la vida exactamente vestida de negro. Y una de las cosas interesantes que era como una de las anécdotas que, bueno, veíamos estas cinturitas bien apretadas con estos corsés que tenían que ponérselo a alguien más porque amarrarse solo era complicado. Mira, eso es lo que yo les trato de explicar. Eso es el perfil de este vestido. Eso lo tenían que usar las mujeres. Imagínate cuánto eran las mujeres. Porque eso era, claro, sinónimo de estatus, era sinónimo de legado. Pero eso ahí... No estamos tan mal. Imagínate que esa pobre mujer está parada derecha, pero le sale esta... Y con esta cola, lo incómodo que era. Y eso era el vaso. Era más del vaso. Y eso era un falso. Oye, en ese tiempo resistían los tacos todavía, así como agujas. Sí, pero habían zapatos con tacos, pero era un taco que era bien bajito. O sea, él llevó unos 3, 4 centímetros. Pero con estas cinturitas bien apretadas, un poco lo que les quería contar era que, no sé si lo han visto en todas las películas, pero cuando les pasaba algún susto, como estaban tan apretadas, las mujeres se desmayaban. Se desmayaban. Y esto era porque tenían la cinturita tan apretada y también pasaba con los pulmones tan ahí apretaditos que era muy fácil que lo hicieran desmayarse así. El corcés se ocupaba invierno, verano, todas estas capas. Y en verano se asaban nomás. Bueno, y de hecho, la monja, el vestuario de monja, increíble, porque la monja tenía que usar esta sotana de lana en invierno y en verano, independiente que hicieran 34 grados de calor, ellas no se podían sacar esta capa que usaban. Entonces, finalmente, la comodidad no iba de la mano con la moda. Y otra cosa importante también, que uno habla como del arribismo actualmente, que hay muchas que les gusta estar con la cartera de lujo, porque eso te da estatus. Bueno, en esta época era aún más fuerte. ¿Por qué? Porque preferían tener la casa mucho más humilde, pero lo que pasa, cuando tú salías a la calle, era importante que tu mujer estuviera vestida, pero a la perfección, porque eso hablaba que tú tenías una buena situación económica. Por lo tanto, te daba estatus. O sea, le daban mucha importancia a la ropa. O sea, antes de ver una manito de gato a la casa, tú preferís comprar un vestido de tu señora. Claro. Sí. Hoy en día es el auto, Carlos. En vez de sacar la pasión de la señora, compra el auto. Esta es una infidencia que voy a contar. Pero justamente en el traje que estamos viendo ahí de la monja, este traje está expuesto completamente como era el traje de la monja. En esa época, bueno, que es similar al que vemos actualmente, incluso con su ropa interior. Le voy a contar ahí que la Connie llegó y trató de lanzar. Le daban agua, digamos. Los calzones y la monja no la dejaron, porque además tienen aquí un tema de respeto y de cuidado donde ellos se comprometieron no solamente a mantener intactas todas estas prendas de ropa, sino que además guardarle el debido respeto. Y acá las monjitas que hicieron esta donación, dijeron que por causa de la ley. Estaban como los hermanos. Imagínate, salían con la lista. Con la ley en la monja. Pero sabe que la nota decía que la tela era muy gruesa. De la namerino. Que era como un saco muy pesado. Sí, es de la namerino. Todo lo otro es seda. Es seda y uno, claro, ahora imagínate lo que era teñir esa seda. O sea, es súper complicado. O sea, tiene un trabajo gigantesco. Además, esto lo tenían que pedir y te llegaba como en... Seis meses. Seis meses después. Seis meses después. Seis meses después. A Europa. Lo encargaron a Europa por barco. Si me dijiste, la media vuelta que da. Oye, perdón, muchas viajaban a Europa. A traer las de las. Las que tenían mucho dinero que viajaban a Europa, precisamente a París, en donde compraban el stock de vestidos. Y estaban como seis meses afuera. Seguirías que cuánto temor hay. Pero el problema es que cuando llegaban a calle no estaban de moa. O también porque cuando llegaban a calle el marido salió... Oye, pero perdón, nos están alejados de lo que hoy día son los vestidos de novio. O sea, se han modernizado. Pero yo cuando me casé, que yo soy bastante ancha, me veía como esa cinturita. Y todo el mundo me abrazaba y sentían algo duro porque era como una especie de yeso el corsé. Duro, duro, duro. Y que todavía se usa en el interior de los vestidos de novio. Para verte estupenda, ¿no? Sí. Para eso se ha mantenido...